¡Suscríbete al canal! Y la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN continúan con los controles en toda esta línea fronteriza para contrarrezar el contrabando de productos cárnicos y lácteos que proceden de Venezuela. La plaza de mercado satélite que existía en el barrio Los Libertadores ya no está. La Dirección Nacional de Impuestos y Aduana DIAN y la Policía Fiscal Aduanera, Polfa, vienen realizando operativos en la zona de frontera con el fin de incautar la mercancía de contrabando. Realmente el balance ha sido positivo. Lo que va corrido desde el año llevamos aproximadamente 240 millones de pesos en mercancías aprendidas entre diversos productos. Estamos hablando de más de 32 mil artículos aprendidos hasta la fecha y así mismo se puede dar un balance por parte del Grupo Especial Migratorio en el que la semana anterior en tres intervenciones que se realizaron en conjunto con Policía, Ejército, Armada, Policía Fiscal Aduanera, Migración, Alcaldía y demás autoridades, se lograron aprehensiones considerables a los 30 millones de pesos y así mismo aprehensión por más de 4 mil 700 artículos, entre ellos perecederos y así mismo combustible. Con la presencia del Grupo Especial Migratorio y la DIAN en los pasos fronterizos el contrabando ha disminuido. Al ver la presencia precisamente de las autoridades, pues las personas ya no están vendiendo masivamente esos productos puerta a puerta o lo que se consideraba en las ventas o puntos fijos donde se estaban realizando ventas de perecederos, ya esto ha desaparecido y la idea es continuar los operativos para que no se vuelvan a presentar estas situaciones. El contrabando de los productos cárnicos y lácteos se ha disminuido en los últimos días. Para la semana pasada en lo que va corrido se han quitado aproximadamente 800 kilos de perecederos, entre ellos 400 kilos de carne y tenemos también el tema con queso y pollo. Los operativos se realizarán en todo el municipio de Arauca. La idea es poderlo desplegar en todo el municipio, estamos hablando de los mismos parques, la misma plaza de mercado, sector canoas y otro tipo de sector donde consideremos que sea necesaria nuestra presencia. También los operativos se extenderán hasta los parques de la capital araucana para evitar la venta ilegal de productos de contrabando.